El producto RAE repelente líquido eléctrico, modelo SKU 317632, será de retirado del mercado peruano por voluntad de la empresa Johnson Sanson del Perusa, según informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. El ente dio a conocer esta decisión el último domingo 30 de enero, la mercancía presenta riesgos para la seguridad de los consumidores. Conforme a lo dicho por Indecopy, RAE repelente líquido está compuesto por un equipo portátil que se enchufa a la corriente eléctrica que está configurado para utilizarse con una corriente de 110 voltios, cuando la corriente del Perú es de 220 voltios, lo que podría provocar que el producto se sobrecaliente y su cubierta de plástico se derrita, exponiendo el circuito eléctrico abierto, que supondría un riesgo de descarga eléctrica si el consumidor entrara en contacto con él. Asimismo, al enchufar el producto de 220 voltios, se podría generar un calor excesivo y generar condiciones en las que la recarga de líquido puede incendiarse. Frente a este potencial riesgo, la empresa Johnson's & Son del Perú informó que tomó algunas medidas, entre ellas se encuentra que se realizó el bloqueo del producto en almacenes, también que se detuvieron todos los envíos al mercado y que se bloqueó la importación de México a Perú, también que se bloqueó el producto de cada punto de venta y también que se ha comunicado que se está recolectando el producto con riesgo en los puntos de comercialización. En tanto, la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento de las acciones por parte de la empresa Johnson's & Son del Perú. Con el fin de garantizar que los derechos de las y los consumidores sean respetados, de acuerdo con el Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Y tú, qué opinas de esta noticia respecto al riesgo en nuestros hogares por el uso de rail eléctrico? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!